Hola y bienvenidos a Perú Digital Noticias. El presidente Pedro Castillo muestra su desesperación tras anuncio del programa Cuarto Poder, que mostrará audios que presuntamente involucren a Pedro Castillo. En ceremonia de inauguración de la ciudadela Virgen de Vidovasi, manifestó que no se dejen sorprender, están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas editaciones. Yo pido desde acá, desde Urbamba, a no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos imbuidos en actos de corrupción. Sería triste y lamentable que un niño, un joven o un adolescente tenga al frente a un presidente que siendo maestros meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas editaciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo. Tranquices y si nuevamente vamos a empezar con eso, nos ponen más inestables. Cuarto Poder, domingo, 8 de la noche. ¿Y tú qué crees que pasará el domingo en el programa Cuarto Poder? Espero su respuesta en la casilla de comentarios y gracias por ver.